Bienvenidos a la sección deportiva de este jueves de más novedades. Comencemos por la nota nacional, pues Memo Ochoa siempre sí renovará su contrato con el América, aunque con un ajuste en su salario. El portero mexicano estaría cerca de renovar su contrato con el América y posiblemente en los próximos días sea de manera oficial. Luego de que las negociaciones en la renovación de su contrato se trabaron, todo indica que la directiva de las Águilas y el entorno del guardameta tendrían pláticas avanzadas para que Memo se quede en la coapa. La directiva americanista espera cerrar la renovación de Ochoa esta misma semana para que el portero se integre a la pretemporada del equipo lo antes posible. Las negociaciones se habrían reactivado para llegar a un acuerdo en el que Ochoa busca firmar por dos años, situación que la cúpula azul crema aceptaría, pero con algunas cláusulas sobre rendimiento además de un reajuste salarial. Y también el Cruz Azul va tras Luis Suárez y ya hay negociaciones de la directiva por convencerlo. La máquina tiene la mira a su objetivo. La búsqueda de un centro delantero de élite apunta a Luis Suárez, el uruguayo cuya fenomenal carrera abarca clubes como Barcelona, Liverpool, Ajax y Atlético de Madrid. La cúpula cementera tiene negociaciones con el pistolero luego de que hace seis meses tuvieron un acercamiento y le pusieron la propuesta sobre la mesa. Ahora se reactivaron las pláticas tras el paso de lucho por el Nacional de Montevideo, donde salió campeón en su país natal. Y en lo internacional también el Real Madrid hace oficial el fichaje de Hendrik perla brasileña de 16 años. Hendrik Felipe Moreira de Sousa, nueva estrella brasileña, ha elegido al Real Madrid. El conjunto blanco ha pagado 35 millones más, unas variables que podrían hacer crecer el precio 20 millones más. Ha hecho oficial este jueves el fichaje del niño que ha maravillado a Sudamérica en los últimos meses. Recuerda mantenerte informado a través de nuestra página cipse.com. Y no olvides que más deporte es más salud y estás en más novedades.